Ok. Fantasía sexual cumplida. ¿Cumplida? Sí. Wow. Listo. ¿Ciudad favorita? La Ciudad de México. ¿Favorita? Tlaxcala. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, me gusta Tlaxcala. ¿Y qué actividades puedes hacer en Tlaxcala? Casi nada. ¿Playa o bosque? Bosque. Bosque. Playa. ¿Río o calor? Calor. Calor. Frío. ¿Hotel o Airbnb? Airbnb. Airbnb. Hotel. ¿Eres fiel? Sí. Sí. Sí, claro. ¿Cumplida favorita? Yo creo que cortes de carne. Pambasas. Enchiladas. ¿Te has roto algún hueso? No. Nunca. No, nunca. Sí, el codo. ¿Hace mucho? Cuando tenía cinco años. ¿Qué deporte practicas o quieres practicar? Pues me gusta el hockey. Valet. Practico fútbol. Y me gustaría practicar escalada. Ok, fantasía sexual cumplida. Nunca he tenido... ¿Fantasiado? Uf. ¿Cuál de todas? Sí, soy muy, ¿cómo se dice? Muy oldie. Muy old school. Tradicional. Muy tradicionero. Sí, no, no, no. Misionero. Ah, es correcto. ¿Cumplida? Sí. Wow. ¿El serie? Con dos mujeres. ¿Placerful post? El chocolate. El chocolate. ¿Y la banda? Creo que peso pluma ese día. Me gusta escucharlo. Yo creo que es un peso pluma. ¿Mejor fiesta? Yo creo que las de fin de año de la empresa. Están súper bien. Están súper. El último puntaño también es para usar. Otra que no se mide. Sí, lo andas atendiendo gente, ¿no? Exacto. ¿Peor borrachera? Peor borrachera hace como 15 años con vodka. Jamás lo vuelvo a hacer. Uf, bueno, cada ocho días. Cada ocho días. Cada ocho días pienso lo mismo. No sé cuál es. Noto. ¿No tomas? Bueno, fantasías por cumplir de cualquier tipo. No soy mucho de viajar por el mundo, pero conocer, por ejemplo, Grecia me gustaría, lo que es la cuna de toda la cultura occidental. Supongo que como viajera. Sí, como viajar. Y irme así de mochile. ¡Ay, qué padre! No sé nadar. Y tienes que aprender. Pero me gustaría bucear. Muy bien. Pues ya son todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. No, a ti. Córrele al parquímetro. Sí, sí, sí. Gracias. Bye. No, a ti.